Con la movilización promovida por estudiantes, universitarios y profesores que apoyan al gobierno nacional la información nos la ofrece nuestra compañera Gabriela Oneto desde la Plaza Diego Ibarra. Amigos de Globovisión, establecemos este contacto desde la Plaza Diego Ibarra, punto final de esta manifestación, de esta marcha que realiza parte del sector universitario de nuestro país en defensa de la universidad. Nosotros tenemos acá a nuestro lado al alcalde de Vargas, Alexis Toledo, quien además es profesor universitario para que nos comente la importancia de la actividad del día de hoy. Sí, bueno, hoy estamos acá en Caracas sumado a esta manifestación de respaldo a todas las acciones, a toda la actuación que nuestro gobierno nacional, nuestro gobierno revolucionario ha venido realizando de impulso, de respeto y de respaldo a la universidad venezolana. La reciente aprobación de la convención colectiva de los trabajadores, profesores y empleados de toda la comunidad universitaria es una clara manifestación de ellos. Yo recuerdo que el pasaje estudiantil, ese pasaje preferencial estudiantil costó sangre de estudiantes, manifestación. Yo era estudiante universitario de la Universidad Central de Venezuela. El seguro estudiantil, recordemos el FAME, de donde nació también, y cuánta vida salvó el seguro estudiantil. La lucha por el comedor universitario, la lucha por el cupo, que era para élite, aquel filtro que era la prueba de actitud académica, que ahora en revolución se amplió, que aumentó la posibilidad de estudiar los venezolanos y las venezolanas. De donde yo vengo, de Vargas, yo soy el alcalde de Vargas, pero además soy profesor universitario en la Universidad Bolivariana, doy clases en la aldea universitaria que funciona en la Universidad Marítima y del Caribe. Bueno, ahí es una bendición ahora para ese estudiante. Los de Vargas, la población de Vargas tenía, quien tenía familia en Caracas, era un privilegiado. No había una sola universidad en Vargas, solamente hubo instituto universitario que le dio tirla. Hoy hay 11 universidades en Vargas, 11 universidades en Vargas. La universidad está recorriendo los pueblos y los callejones. Entonces hoy, en defensa de la educación pública, en defensa de la educación universitaria para el pueblo, del acceso al pueblo, y en defensa del respaldo de la autonomía universitaria. Pero una autonomía como la que nosotros luchábamos en tiempo, hace años, cuando yo era estudiante, no es la autonomía del liberalismo, de que hacer lo que me haga, de la gloria, de la gloria, no, no, no. Tiene que haber controles. Esta universidad responde a un Estado y a una sociedad. ¿Usted como profesor universitario, qué opinión le merece la... Bienvenida a todas las universidades, bienvenida a la gente de Oriente. Donde aseguran que no hay un presupuesto mismo para la Unión. Mira, yo siempre participé en manifestaciones en la Cuarta República, siempre. Toda la vida fue el partido de manifestaciones. Siempre luchamos por el presupuesto. Y esas movilizaciones nunca, jamás los rectores las organizaban. Éramos nosotros quienes forzábamos para que asistieran los profesores, para que sean los rectores. Hoy, no solamente son los rectores, y sobre todo la rectora de la OCB, o los rectores que hoy están en contacto con las universidades privadas. Porque aquí hoy está un contrapeso en la calle, hoy. Hoy sábado, en estas convocatorias, vemos como la universidad pública, la mesa universitaria, porque está manifestándose. El presupuesto siempre ha sido necesario. Nunca es suficiente. El presupuesto para la educación jamás es suficiente, porque siempre se va a requerir más. Sin embargo, ahora, en revolución, es cuando más justicia se hace, y cuando más se evalúa. ¿Qué es lo que no quieren esas élites? Que han estado controlando y administrando esos recursos. Que no hay recursos para los comedores, no hay recursos para la biblioteca, no hay recursos para las becas, pero sí hay recursos para su festejo, hay recursos para sus privilegios, para eso sí hay cuando cambian carros. Entonces, de eso se trata. Que es necesario que el Estado, de este Estado y cualquier Estado, de cualquier sociedad, no tiene por qué ser una sociedad socialista. La sociedad capitalista supervisa y controla sus universidades. El imperio, Estados Unidos, todos esos países controlan sus universidades. Bueno, todos los países. ¿Por qué se nos va a cuestionar a nosotros, a un Estado de revolución, que tenga interés en preocuparse por la educación, porque su pueblo se forme, porque los sectores más pobres de la población se formen? Bueno, de eso se trata. Y eso es lo que estamos defendiendo hoy. Muchísimas gracias. Escuchan ustedes entonces palabras de Alexis Toledo, manifestando su opinión acá, en este punto final de esta manifestación, en que realiza un sector de la población universitaria de nuestro país. Es la información que podemos detallar desde la Plaza Diego Ibarra, y con ella regresamos. Adelante. Gracias, Gaby. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos a mí. Gracias. Gracias.